La vida es continuo andar, descubres así a la verdad. Al caminar, al caminar, al caminar, la vida como es. Al andar, al andar, puedes así buscar. La novedad, vamos, demuéstranos quién eres de verdad. Al caminar, al caminar, al caminar, ahí la puedes ver. Al caminar, al caminar, al caminar, la vida como es. Al andar, al andar, al andar.